¿Qué es el Ministerio de Salud Pública? ¿Qué es el Ministerio de Salud Pública? Tenemos un curso de formación que también lo cobramos, que tiene que ver con la pata del FONASA, lo que incrementaría más la pérdida salarial, que vence este año, por lo tanto iríamos casi a un 9% de pérdida salarial. Entonces, para nosotros estamos en una situación compleja, estamos dispuestos a dar toda la lucha que tengamos que dar en esta rendición de cuentas, tuvimos una situación vulnerable, difícil de movilización en los años anteriores, tanto para el presupuesto vinquenal 2020 como la rendición de cuentas 2021, porque estábamos en pena pandemia, atendiendo las necesidades de lo que tenía que ver con la pandemia. Entonces, eso nos quitó movilización, nos quitó que pudiéramos, digamos, pelear más el presupuesto vinquenal, pero que hoy vamos a dar toda la pelea que sea necesaria para que de alguna manera el gobierno entienda que este no es el camino. Hemos visto en estos días que los actores de los gobiernos de coalición, de todos los partidos, no hablan de la salud pública, no hablan de los salarios de los trabajadores, no hablan de aumentar la inversión o recuperar por lo menos los 100 millones de dólares que se han recortado de la inversión en ACE, y es bueno, por lo tanto es mucho más preocupante. Es importante pelear porque nosotros hoy tenemos una dificultad muy grande, cuando faltaban medicamentos decían que era culpa de los trabajadores, cuando nosotros hablamos de falta de recursos humanos, que tenemos más de 3.000 faltas de recursos humanos principalmente en el interior del país, nos dicen que tenemos mucha gente certificada, pero en realidad que no hay nada científico que diga por qué son las certificaciones. Ahora, trabajamos en un lugar tremendamente vulnerable como la salud, donde hay que trabajar en bloque, en CTI, en los socomios de salud mental, lo que tiene que ver con las cárceles, con el piñero del campo, o sea, con situaciones vulnerables tremendamente que hacen que sea una situación difícil. Tenemos varias cosas. Nosotros hicimos un acuerdo de trabajar en varias comisiones con el gobierno, donde se hicieron solo una reunión y no se llevaron a cabo, que tiene que ver con los régimen de descanso, que tiene que ver con cómo mejorar de alguna manera la calidad de atención, pero también de los trabajadores. Trabajadores de salud pública tenemos 20 días por año de licencia donde se lo dan a cuenta gota, ¿no? A veces hay gente que tiene 2 o 3 años sin licencia y algunos cuando se lo dan, se lo dan de a 5 días, que es lo mínimo que se pueden dar por razones de servicio, porque faltan funcionarios. Entonces, tenemos un montón de dificultades que hay que atender y por lo tanto nosotros queremos hacer visible esta situación y esta rendición de cuentas, que se nos contemple de alguna manera. Gracias.